Me dirijo a las jóvenes y los jóvenes, en este caso, de tres territorios de nuestro país. Aquellos que tienen vuestro futuro hipotecado con trabajos precarios, sin acceso a la vivienda, poniendo en riesgo el propio planeta a través de políticas nefastas que ponen en riesgo las condiciones materiales para la vida. Esos, en estos tres territorios, los que llenan el país de cemento y los que no os dan derechos, pasan examen el 12 de julio, estáis muy acostumbrados y acostumbradas a pasar examen. Ahora os toca ponerles nota a vosotros y a vosotras. Nos vais a examinar a todos y a todas, pero fundamentalmente al gobierno del PNV y el PSOE en estos tres territorios. Ponerles nota y dar un golpe encima de la mesa. Este país necesita un golpe joven, ecologista, feminista y soberanista encima de la mesa. Y eso solo lo podéis hacer vosotros y vosotras. Ahorreda, golpe joven, salto joven en el país. Ahorreda, golpe joven, salto joven, salto joven, salto joven, salto joven.